En este 2017 el cuarto festival trae grandes sorpresas, tenemos invitados especiales, así que no se lo pueden perder. Estamos dando nuestro mayor esfuerzo para traerles un show que los deleitará. Y recuerda, no te lo puedes perder. Desde ya nos estamos preparando. La cita es del 13 al 26 de agosto. Tendremos invitados nacionales e internacionales. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!